Ella es Evelyn Fernández, tiene 40 años de edad y madre de tres hijos, nació en el Quemado de Cajón en Pérez Celedón, es la mayor de seis hermanas y un hermano, sus padres su mayor motivación, una familia humilde y muy unida que siempre ha luchado por salir adelante. Actualmente reside en Canadá y aunque nunca había participado en ningún certamen de belleza, siempre ha estado en el proceso por medio de la estética de la que es dueña en suelo canadiense. Tengo tres hijos, mi hija tiene 21 años y tengo dos niños de 19 y 17, tengo una tienda, siempre he sido empresaria. Yo me moví para Canadá cuando tenía 24 años y mira yo crecí en una casa humilde cogiendo café, no fui más que el sexto año de la escuela. Yo he salido adelante porque mis papás me enseñaron siempre que trabajar es lo que cuenta. Afirma que llegó a participar por una amiga que le compartió su experiencia y asumió el reto. Ahora Evelyn importa el título de Mrs. Central American Globe 2019 y tendrá la responsabilidad de representar a Centroamérica en este evento, que se llevará a cabo en China del 29 de noviembre al 8 de diciembre. Este certamen internacional de belleza es para mujeres mayores de 25 años. Es el concurso más grande y prestigioso para mujeres casadas en el mundo, donde participan alrededor de 80 países. Y competirán en diferentes rubros como el perfil personal, pasarela en vestido de baño, en traje de noche y votación del público. Nosotros tenemos que estar en China, es parte de un contrato, del 28 de noviembre al 8 de diciembre. Durante esos días nuestra agenda está completamente llena. Es un evento increíble, el año pasado eran 84 participantes alrededor del mundo. Esta madre es un ejemplo para otras mujeres y les deja el mensaje que no hay edad para soñar, que nunca se rindan y luchen por sus sueños. No importa el sueño que tengas y no importa tu posición. Si tienes un sueño, síguelo. Todos tenemos derecho y todos tenemos... Todos los éxitos para esta peseteña que una vez más destaca nuestro país y cantón a nivel internacional en el ámbito de la belleza. ¡Gracias!